Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en la tertulia del día de hoy y pues el día de hoy tenemos una inicial porque en esta ocasión vamos a entrevistar, a platicar con un amigo, un actor estadounidense quien ha hecho algunas películas y ha participado en algunas series o telenovelas estadounidenses y pues va a platicar el día de hoy con nosotros, así que espero les guste así que si no sea en inglés, les van a batallar pues sea en inglés, espero que se diviertan con esta plática el día de hoy su nombre, el nombre del actor es Ryan Carnes así que ahorita que se conecte, vamos a platicar con él y ya está en línea, así que esperemos les guste